Pues que Dalila Polanco le dio una entrevista en México y resulta que dice que había un amor que él tuvo que un famoso que intentó aprovecharse de ella, que de hecho la agarró del cuello que casi me ahorcó, me arcó que ahí es donde nos da a entender, no porque ella ha dicho me ahorcó, yo le estoy diciendo de que habrá sido Derbez que la sujetó del cuello en una fiesta y que dice tú y no te me escapas porque te encuentro y ese síndrome que te da cuando alguien como que te secuestra, el de Estocolmo, que ella hasta le besaba la mano y que lo trataba de seducir para tener un control de la situación, hay muchas mujeres que pues también que tratan por medio de la seducción controlar y ella estaba muy temerosa y pues esto ha sido una controversia esto fue con nuestro amiguito Jordi Rosado, oigan pero que crees que Karina Ortegón, ya ves que dijo que la golpeaba Vicente Fernández Jr., y pues que ya salieron en Retevenotas las fotografías de los moquetazos y moretones que supuestamente ella dice que fue su esposo Vicente Fernández Jr., así que vamos a ver Pati Chapoy, la amiga del abogado Guillermo Post, hará una defensa de don Vicente porque a él le encanta salir en televisión, él le encanta Ventaneando y Soño y Azteca cualquier programa, el inmediatamente está puesto y dispuesto, Guillermo Post así que también en sus redes sociales también hace análisis y todo que se arregle con Ventaneando bueno, vamos a ver porque don Vicente Fernández es famoso en las redes, ¿qué dice? la rosca ya, ¿cómo? son memes, Elisa la rosca y ya la rosca y ya, es que ven la cara que pone ahí, parece que lo están ahorcando con ese moño es un chiste de Leo, no se asusten yo no entiendo sus chistes tenemos muchos memes que están llegando la rosca y ya a ver, ahora sí se pasaron mis reyes magos qué chiste es más malo que no, así no está el de Gabriel Soto ¿quién los escogió? Leito, de seguro Leito, por él es infantil perdónenlo, comadres no, fue nuestro productor la rosca del Chapo, esta me gustó esta la rosca propia pero, ¿en qué se parece al Chapo? no, está en el túnel ah, por el túnel Elisa, por favor está en el túnel del Chapo ¿otra más? ¿quién es? ah, yo no entiendo nada de eso no, pero está bueno no, ya, no me gustan no, dale, dale esa no la entiende en lo rico esta la entendemos los pobres los pobres la entendemos ándale, eh 24 de marzo 24 de marzo ¿quién vivía en una casa de obra negra junto contigo, by the way? esto los eligió Leo, eh vean nada más, sí así son mis hijas que te ponen un montón de monos bueno, ya Leo, no me gustan tus memes vale, vamos con el talo de la rosca vienen los reyes magos vienen con Gabriel Sot ¿qué es eso? yo no entiendo yo no entiendo no entiendo ay, Elisa, sí, sí ¿cómo no vas a entender? no, claro que no entiendo siga otra, next ay, pelangoche ¿y dónde está la caricatura de Gustavo? ¿cómo que de Gustavo? los niños están ahí está ay, mira acá nos mandaron un email con alguien que también escribió están dibujando a Gustavo porque no vamos a usar la foto de él porque como Gustavo no quiere que utilicemos fotos de él bueno, la gente ahí lo está dibujando le pusieron mucho pelo acá nos mandaron una cosa post ay, nuestra Comalle qué onda mi amor cómo estás un beso y un abrazo qué más bueno oigan Comadvitas acuérdense que nos pueden contactar directamente la manera de hacerlo profesionalmente exactamente si ustedes nos escriben un email si tienen algún paparazzi o algo a contacto arroba chisme no like punto com les mandamos un beso un abrazo una papacha un piquete de ombligo y hasta una nalgadita en sus pomponias muchas gracias por vernos aquí en Chisme no like vamos nos vemos en estrés ya las cuatro oye me equivoqué mañana es jueves yo dije que mañana eran los premios dame la rosca ando loca con las fechas como se podrán dar cuenta agarrame la rosca suscríbete compártete campanita tan tan suscríbete compártete campanita tan tan suscríbete 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 Gracias.